Música Volvete conmigo, vengo hasta ti para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo, en el cual seguro tú podrás confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia, donde el ser humano Quiero que el final, esa historia empieza desde el año cero Y aunque pase el tiempo, siempre sirve igual Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Hoy quiero llenar tu alma, alegría, porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Hoy quiero llenar tu alma, alegría, porque yo soy Jesús Música Me sentí a tu puerta, vuelo muchas veces a charlar contigo Pero nunca estás, ante entre nosotros No puedes mentirme, me diste la espalda y me usas que hablar Pero no quisiera seguir mi camino, en lo que se murió Se está haciendo mal, que en cada momento se hace más pesado Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz Hoy quiero llenar tu alma, alegría, porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Música Música